Aprovecharon el Día del Amor para cumplir su sueño. Las peruanas Sara Coelho y Giovanna Solís se casaron en Argentina. Vestidas de blanco y de la mano, ingresaron a un local del gobierno de Buenos Aires. Allí formalizaron su unión entre amigos, familiares y autoridades. Al salir, mostraron orgullosas el certificado que las confirma como un matrimonio. Gracias a toda la gente, mi familia, mis amigos, a este país que nos recibió y no nos juzga. Me casé, ¿entendés? Gracias a todos. Sara y Giovanna están juntas desde hace 16 años y viven en Buenos Aires. En julio pasado, el Senado argentino aprobó el matrimonio gay. A pesar de que preferían realizarlo en el Perú, ellas aprovecharon la nueva ley que les otorga iguales derechos a los de una pareja heterosexual. Se convirtieron así en las primeras peruanas homosexuales en casarse. Y estaban muy contentas de serlo. La felicidad que tengo ahora es increíble. Es increíble. Gracias, muchas gracias. Ellas invitaron a la ceremonia a Carlos Bruss, pero el congresista y candidato por Perú posible no pudo asistir. Su partido incluyó la Unión Civil Homosexual en su plan de gobierno. El tema fue debatido el martes por la Comisión de Justicia del Congreso. En Argentina, ya son más de 100.300 las parejas homosexuales que se han casado. Sara y Giovanna se encuentran entre ellas. Gracias. Gracias. Gracias.